Por los próximos 90 minutos, a lo que te enfrentes, no importa. De local, de visitante, si las posibilidades están en tu contra, no importa. Todo lo que te pate para llegar, no importa. La fama, la prensa, la presión, no importa. Por los próximos 90 minutos, lo único que te importa es cómo lo enfrentes.